¡Qué lindo! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Feliz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como tímido lo dijo, ¿viste? ¡Hoy es miércoles! ¿Cómo están? Hoy no han sacado al chiquito. ¡Gaby! ¿Qué pasa con el pibito? ¿Con el nene? ¿Qué haces con el nene, Gaby? ¡Nene, nene! ¡Qué gente que tiene una fiesta en la cabeza! Tiene una fiesta, pero te digo... Se ve que terminó las vacaciones de invierno y Gaby no las terminó todavía. Ah, no. Es que ni siquiera las empezó. ¿No las empezó? No, todavía no empieza. Le meten taca-taca y con taca-taca te digo... No, es peligroso el taca-taca en Cultura Inquieta. Empezamos. ¡Qué linda! Che, yo voy calentando el cuerpito porque ahora viene Nico Volta. Mirano, te digo que viene con una troupe tremenda, ¿eh? Sí, mirá el lujete que saca. No sé si me vine yo con el outfit para estar con ellos bailando en el challenge. No, obvio que no. Mirá, sí, como nos vinimos como para ir al almacén y... Sí. No. Tremendo lo que se ve detrás de cámara. No sé si estoy para mostrar el ombligo, pero... No, no estamos preparados. No estaríamos, ¿no? No, no, no. No estaríamos en eso. Claro que no, no, no estamos. Claro, no estamos. Las cosas que están diciendo por acá, amigo, las cosas que nos están diciendo por acá te volví loco. No nos depilamos. A ver, ¿pero es verdad? No, contad. No. Dios mío. Bueno, tranquila la cosa, ¿eh? ¿Sí? Tranquila, no. Tranquila. ¿Para qué dijiste? ¿Para qué? No, no, tranquila. Hola. Te despertaste. ¿Qué será mi entrada? Te despertaste. Hola, ¿qué tal? Cata, ¿cómo dice que le va? Bienvenido a Sol Roja. O sea, el camino me preocupa tanto ver el ombligo de ustedes, sino los pelos. Ajá. Ahí está. Otra más. Los pelos, dice. Los pelos. ¿Qué drama con los pelos? Tú ya acabas de ver todas las pancitas depiladas. Ajá. Detrás de cámara hay mucha panza depilada. Mucha panza depilada. En contraposición con el frente de cámara. Con el niño Germán Cortés. A ver, ya te digo, ya te digo. No, yo no puedo, no voy a mostrar porque está que estoy peludo. No, 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 lo dejemos así. No, lo dejemos así y no estamos preparados para la panza. Es un montón. Es un montón. Me olvidé los pancitos en casa. Ya cuando voy a poner los pancitos de Cristian Sancho, ya después la tabla de la ropa. Ah, no voy a dejar los pancitos. No es pan casero directamente. No, no es tabla de la bar. Son panes. Me pego los libritos así, ¿viste? Las tortitas. Me pego las tortitas y me quedo. ¿Viste que dicen que son como raviolitos? No, es una raviolada. Es una raviolada. ¿Sabés los raviolones que tenés acá? Son panzótiles. Ah, bueno. Panzótiles, mi tío. Menos mal que la cata se supone que me quiere. Qué bárbaro. Imagínate, si ella es que te quiere, se trata así. No, chicos, usted tiene que entender. Cuando yo no te quiero, no hablo directamente. Ah, 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 ah. No, pero esto es para que la gente esté atenta en minutos nada más. Van a ver la diferencia. No, de verdad, sea una cosa. La diferencia. ¿La diferencia? ¿Vamos a pelar? ¿Vale la actitud? No, no había que... ¿Hay que sacarse todo? ¿O subir? No, Germán piensa que por bailar cinco minutos se le van a marcar los abdominales. Ah. No, no es así. No, no funciona así. No, no. Ah, bueno. Yo pensaba. Tenía más fe. Claro, más de cinco dice que hay que bailar. Con seis minutos ya aparece lo... Con seis minutos de baile ya aparece... Pero de baile, ¿no? De lo que hacen ustedes, chicos. Claro, me dicen comer menos cuando se las carillas. Ya, claro. No, esa parte no la puedo evitar. Pero para superar los cinco minutos necesitamos un aparato así que se llama pulmotor. Ah, bien. Hablando de la jarilla, ¿qué ternas se vienen este fin de semana? Este fin de semana tenemos bebidas espirituosas. ¡Vaya! ¡Uh! Tensión, escándalo. Y creo que cocina española. ¡Aguante! ¡Esto! Así que vamos a comer y a... Ajá. A comer y a degustar. Y a degustar. Mira qué bien. ¿Por qué? Ahí no vale de hacer. Pero viste que le hace con la manita tiki, 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 tiki. Es un montón. Como cuando al leblín le queda lo último. Ahí está. Pero son las 10 y 10 de la mañana. De vuelta. Esta señora está hablando de tomar a la mañana. Claro, no. Sol roja. No, sol roja, por favor. No, no, por favor. ¿Qué se le va a hacer? Bueno. ¿Vos qué le echás al mate? ¿Agua caliente mezclada? Con grapa. Con grapa. Con azúcar, mucha azúcar. Ah, eso es lo que se tiene. Sí, sí, porque para aguantar. Claro. Mirá. Bueno, les voy a contar una cosita. Me voy a poner un toquecito serio. Tenemos una familia amiga, Castro. Juan Carlos está en este momento internado en el hospital, en el sanatorio Mayo. Está esperando que le cambien el cardiofibrilador automático que está, bueno, ahí en su pecho. La obra social se hace cargo de una parte, obviamente, según el convenio, pero la otra parte la tiene que afrontar la familia. Así que la familia lo que está es haciendo una colecta. Ahí tienen en pantalla el alias para poder acompañarlos, darles una mano. Bueno, aparte están haciendo comida los domingos, ¿sí? Están haciendo comida, que es pollo, con pan casero, como para que también no sea solamente una cuestión de solo caridad, sino también darles una mano con una prestación. Está ahí la comida, que lo hacen con mucho amor y mucho cariño. Bueno, ahí tenemos el valor, ¿sí? De lo que es la opción, digamos, de lo que es el pollo. Y se pueden, bueno, se pueden comunicar con ellos, obviamente, para hacer los pedidos. Y, bueno, y darles una mano, ¿sí? A la familia Castro. Ahí tenemos un teléfono, 264-467-4784. ¿Sí? Pueden ahí encargar hacer su pedido. Y si no, obviamente, en la siguiente plaquita tenemos todos los datos para que puedan hacer ahí a ese alias, ¿sí? De Mercado Pago, que es L. Carlos, ¿sí? Elena Figueroa, para darle una mano a esta familia, que, bueno, que está con esta situación, que tiene que ver con juntar este dinero para poder hacer la operación del cardiodefibrilador. Que, bueno, nada, depende de la vida de Juan Carlos de esto, así que les pedimos una colaboración a todos. Y esta es la idea, darle una manito a esta familia amiga para que puedan resolver esta situación, que, bueno, tiene toda la complejidad que ya sabemos que tiene. Así que les agradezco y los invitamos a participar. Por eso, el pollo está barato. Sí. Está en precio. Sí, 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 pollo, como para comprar. Comprar, como para comprar. No, se pide, se pide al... Se pide directamente. ¿Cómo es? Directamente se pide al número de teléfono. Exactamente. Si quieren colaborar, de última nos mandan WhatsApp al 264-454219 y les pasamos el contacto. Exactamente, exactamente. Y hablando de cosas, tenemos que hablar del mejor consejo que tenemos toda la semana, Germán. Tenemos consejos de nuestros amigos de G&G, porque llegaron los cerámicos a G&G Materiales, con precios que van desde 2.300 pesos el metro cuadrado. Además, siguen las ofertas en sanitarios, electricidad, pintura y también cocinas industriales. Vení a G&G en calle Benavides al 3.347 Oeste. Chimbas o escribinos al 264-4167-99-0. O también, podés llamar... También. ...al 426-2106. G&G Materiales, siempre al lado de Cultura Inquieta. Está espectacular. ¿Sabes que ayer fui? Ayer o antes de ayer. Sí. Antes de ayer. No, ayer. Ayer. Ayer antes de ayer. Ayer fui. Pero si dormiste una noche, es ayer. Si dormiste dos noches, es antes de ayer. Ah, entonces no sé. Me perdiste. Ya con eso... ¿Dormís, Germán Cortés? No, a veces no. Bueno, fuiste. Contame. Fui. ¿Y sabés que tenían unos cuchillos, unos tramontina? Sí. Bueno, ahí va el chivo, ¿no? Saludos a los amigos. Pero para parrilleros así largos, estaban increíbles. ¿Viste? Para el que hace buena parrilla, está espectacular. Conseguís cosas así ahí. Y si el cuchillo es largo, seguro corta bien. Sí, sí, sí. Pero así con el cabo bien larguito, como para que no te dé calor de la parrilla. Claro, para elaborar ahí la parrilla. Ah, buenísimo. Está espectacular. Para colmo de esa marca que es increíble, no sé. Espectacular. Bueno, ahí lo tenés a Germán Cortés, que ya como sabe... Madre mía de mi vida. Acá te ves cuidando un minuto. Bueno, ahí está la musiquita. Sí, hay que empezar con el programa más serio de la televisión San Juanita. ¿Vamos a empezar, te parece? Sí, empecemos. Exactamente. La cata está comiendo semita, me parece. Sí, por eso no habla nada. Mirá la... Por eso no habla nada. Aportada por Germán Cortés. Bueno, muy bien. Son caseras también, ¿no? Sí. No, no. Sí me levanto. Caseras de alguien que las hizo, pero Germán... A las cuatro me levanté a hacer la semita. No, ya no te creo más. A las cuatro te levantaste al baño, Germán. Saco la edad que tenemos y no nos levantamos a las cuatro se complica. Ah, bueno. Contanos cómo... Contanos cómo es ese lugar. Sí, hay que levantarse a... A las cuatro. Y si no pañar. Y si no pañar. Bueno, arrancamos. Pará, pará, lo último. Hoy, día del abuelo. Día del abuelo. Saludos a todos los abuelos. Saludos enorme. Saludos a Karin. Gracias, Karin. Feliz día. ¿Tus nietos? ¿Tus nietos, Karina Palacio? Claro. Acá yo es la única abuela. Claro. Mirá, vos, Cata, te descubrí dos añitos. Dos más, Cata, y ya te hacen abuelas. Ah, sí, Cato, sí. Cato, sí. Cato también es abuelo. Ah, Cato también es abuelo. Mira. Yo era solo por molestar a Karina para decirle vieja. Pero bueno. No, señor. No. No. Bueno, arrancamos, ¿te parece? Arranquemos con el programa más serio de toda la televisión sanjuanina. Arrancamos con Cultura Inquieta de esta manera.